Muy bien, la verdad sí, fue un logro de una medalla de oro y dos de plata. La medalla de oro tenía en los 50 metros pecho y las dos medallas de plata fueron en 100 y 200 metros. ¿Del nivel del torneo a qué podemos hablar? La verdad fue un nivel muy alto, fueron a varios de todas las categorías que han quedado en el país y pues estuve muy contento del resultado que obtuve. ¿Diego en qué categoría participó? Yo hice la categoría de 15 años masculino. ¿Categoría de 15 años? ¿Cuántos deportistas viajaron por el norte de Santander allí? Fuimos 13 deportistas acá en el departamento y en total compitieron 490 nadadores de 19 delegaciones. ¿Cuánto tiempo lleva de estar trabajando en esta actividad deportiva? Llevo más o menos 4 años entrenando en la natación. ¿De qué club pertenece? Pertenece con el club Casabarita, acá de Cúcuta. ¿Qué mensaje le entregamos a los niños, a los jóvenes, a la gente para que practique esta actividad deportiva? Pues la verdad los invito a que practiquen la natación, es un deporte muy bonito, es un deporte que ofrece muchas oportunidades y también por salud y por los que quieren entrar acá, están en la Liga de Natación de Norte de Santander. Sí, Diego, ¿cuántos deportistas de la ciudad de Cúcuta? ¿Ya le ha preguntado ese tema? ¿Cuántos viajaron? Fueron 3 senadores de acá de Norte de Santander. 3 senadores y con el técnico se hizo un buen trabajo. Sí, el entrenador de nosotros es muy bueno, Samuel García, y pues nos apoya siempre. Sí, ¿su concepto de las piscinas acá en Cúcuta? Este es un complejo muy bonito, la verdad, son dos piscinas olímpicas y una piscina de clavados. Es uno de los mejores de Colombia. ¿El tema de clavados, en qué departamento lo están practicando? Los clavados se practican más que todo en todos los departamentos como Valle, Antioquia, Tolima, Rizaralda, y acá en Norte de Santander están empezando a implementar los clavados. ¿Su experiencia como nadador? Pues la verdad, muy bonita, muy buena. He tenido oportunidad de pertenecer a la Selección Colombia dos veces. He sido vorepe de la Selección Norte de Santander y ahorita para lo que se viene, seguir entrenando. ¿Y en Selección Colombia en qué partes has estado? He viajado a Brasil en el 2014 y el año pasado fui a una Copa Pacífico, que fue acá en nuestro país, en la ciudad de Palmiera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.